¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Candyslips. El día de hoy me encuentro en Split, Croacia. Acompáñenme en esta aventura. ¡Vámonos! Estoy emocionada de estar en Split. Acompáñenme en estas aventuras. Espero estarles documentando todo lo que estoy viviendo en estos viajes solitas, solitas. Bueno, les cuento un poquito. Solita, solita, al signo. Voy a viajar con una agencia de viajes. Para jóvenes nada más. Se llama Contiki. Si tienen más preguntas sobre esta agencia de viajes, pues me pueden preguntar. ¿Y qué más? Como su eslogan, ¿no? Dice, viaja solo, pero no alone. O sea, no solita. O sea, voy a viajar sola, pero voy a estar acompañada de otros jóvenes. Así que, acompáñenme. El tour comienza en dos días, así que voy a estar dos días completamente sola. Y, pues nada, llegué sola al aeropuerto. Y después de eso voy a buscar cómo moverme a la ciudad de la manera más económica posible. Que en este caso va a ser el bus. Que son 17 moneditas de aquí. Voy, no recuerdo el nombre. O sea, ya lo investigué, pero no recuerdo el nombre. Y son como dos euros. Podría decir que son como 50 pesos. Porque revisé el Uber y el Uber me costaba como 500 pesos. Por ahí está el mar. El mar, el mar, el mar. Estoy llegando aquí a la estación de bus. De camión, de autobús. Y son las 3 de la tarde, así que... Dice que a las 3.20 pasa. Vamos a esperar unos minutitos. Para que llegue el aeropuerto. Y para llegar a mi hotel necesito tomar otro autobús. Pero resulta que... Pues en Google Maps no me da la opción de qué autobús tomar ni nada. Así que estoy como media perdida. Le tuve que preguntar a una chava que si me puede ayudar, ¿no? Ya entonces, este... Me dijo, a ver. Ya busco el mapa y todo. Ya me dijeron que mi autobús es este. El 27. Oigan, no llevo ni 5 horas aquí en Split. Y la verdad, las personas que me han tocado... No, un amor, ¿eh? En comparación de los otros países que he ido. Me siento, no sé. Me siento feliz, impresionada. Porque todos tratan de ayudarme. No sé si es porque me ven sola o qué onda. Pero el hotel que reservó el tour, que sí está muy lejos como de la ciudad. Así que aquí ando caminando. Miren, ahorita les voy a enseñar. Miren. Están las montañas. Me siento en el cerro. Bueno, como una comparativa podría ser de que... Este... Llegué al aeropuerto en Acapulco, en Diamante. Y el hotel estaba hasta Caletilla. Entonces tenía que hacer cambio de autobús. Ya ves que desde el aeropuerto allá no hay este... No hay un transporte que te lleve hasta el centro. Entonces, como que cambié en la lorieta para subir a la costera. Igual, pero... Me llegaron a Caleta. Y el hotel estaba más para arriba, donde no llegan los camiones. Así está mi hotel. O sea, está un poquito más para adentro, donde no llegan los camiones. Así que aquí ando caminando. Me dijeron que iba a caminar como unos 15 minutos. La verdad, está solo, pero no me siento insegura. Así que aquí vamos. Pues aquí andamos de mochileras. Ahí está mi mochila. No me deja. No me abandona la mochila. Pero, pues, ya quisiera que se fuera a mochilera, ¿verdad? Le traigo la maleta, porque, pues, fue un viaje largo. Y muchos, muchos destinos. Ahí les estaré diciendo si mi maleta es buena a todo terreno. Mira, porque hay mucha terraza. Terracería, perdón. Y, este, vamos a ver si aguanta la maleta. Ya, espero, espero no estar perdida, porque cada vez es de más chiquito el caminito. Ay, ay, ay. Estoy sudando. Mírenme. Estoy sudando, estoy sudando. Ya me he hecho todo ese caminito. No arrastré la maleta, por miedo a que se rompa la llanta después de andar loca. La estoy cargando. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy cargando aquí la maleta. Cuando me dijeron ese camino, la verdad creí que, pues, iba a ser una carretera. Más nunca en la terracería. Se ve como que aquí, este, son como huertas. Mírenme. Arbolitos. Ya me cansé. Muchísimo. Pero ya casi, dice Google Maps que ya casi llego, ya casi llego. Uh, uh. Día uno. Ya salí. Ya salí de la terracería. Ya, ahora sí, ya. Caminito con piedras, pero caminito. Ya casi llego. Salí como algo de basura. Uh, qué por culo. Está todo, 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 solo, eh. Pero me siento segura, neta, ¿no? No siento que me persiguen ni nada. Ah, qué por culo. Ah, no lo puedo creer. Creo que está cerrada la calle. Que el Google Maps me mandó por atrás del hotel. Supongo que esa esfera del hotel. Miren. Ah. Olvídenlo, fui yo la que agarró mal, mal a la derecha del Google Maps. No, no, en verdad fui yo, fui yo, fui yo. Bueno, al parecer esta carreterita está hecha bien para esos lugares. Y yo quise agarrar esta porque esta era la de cemento, pero tengo que agarrar aquella que es de piedritas otra vez. Ay, ay, ay. Miren, me quise ir por el lado fácil. Por el lado fácil fue cerrado. Y después la terracería. Y ahí ya está el hotel. Ya lo vi, ya lo vi. Llegamos. Llegamos al dichoso hotel, amigos. Llegamos. Llegamos. Bueno, esa aventura la viví. Porque siempre hay que ahorrar. Siempre que hay que sacarle el mejor provecho al dinero en los viajes. Porque eso que te gastas en un transporte, te lo puedes gastar en comida o en un tour o una aventura más, ¿no? Principalmente el transporte, el Uber que yo coticé en el aeropuerto. Estaba en pesos mexicanos como en 580. Y yo me gasté tan solo 90 pesos. Fueron 17 pesos de aquí. Fueron 50 pesos mexicanos. Del aeropuerto a la ciudad, se podría decir. A split. Y de split hacia el hotel fueron 13 pesos. Más la caminada. Y haber quemado calorías. Miren. Este es uno de los camiones que tiene conmigo. Es con los que voy a viajar. Aquí está la entrada. Van a ver toda sudada. Ya llegamos al hotelito. Parecer no hay nada aquí para comer. Así que voy a ver. Ya no hay ninguna plaza ni nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ah, me acabo de bajar del Uber y pues aquí ando, aquí ando chulorando, se podría decir que mi hotel está como en el cerro y solamente bajamos, fueron como 5 minutos para bajar aquí a la costa y me cobró 20 pesos de aquí, son 60 pesos, pero según mi conversión el peso de aquí vale 3 pesos mexicano aproximadamente, así que pues me salió 60 pesos bajar y pues no se me hizo tan caro, pero sí está relativamente cerca, dice que si yo me hubiera bajado caminando hubieran sido 30 minutos, pero la verdad ahorita está muy 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 cansada todo el viaje, aquí estamos en Croacia, caminando en la playa, creo que nadie se mete a nadar aquí, se siente frito, padrísimo, pues bien ya casi se está acabando este día, yo creo que voy a buscar qué comer, ahorita les voy a compartir lo que voy a comer y después me voy a volver a subir al hotel porque estoy cansadísima, necesito un baño y necesito dormirme para agarrar energías y salir a churrar mañana. venirme a un supercito a buscar algo a tomar porque muero de sed oigan me compré ese refresco, ¿vienen cómo se llama? pipí, voy a tomar pipí, voy a tomar pipí pues bien, andamos aquí, vamos a probar la pipí, un refresco de Croacia, pipí, pipí sabe a pipí, no, no es cierto sabe a una naranjada mineral pero al principio no lo sentí, solo sentí gas y gas porque le tomé mucho ya que tenía muchas veces, pero sabe como cuando vas a un restaurante y te dice una naranjada mineral así, sabe, está buena está buena la pipí no sé cómo se va a pronunciar aquí, ¿verdad? pero yo digo pipí, así que estoy tomando pipí un restaurante de comida rápida decía y pedí una pizzeta y yo pensé, costaba 15 pesos de aquí que son 45 mexicanos y yo dije, no, pues va a estar chiquita, pero ve, es una pizza literal, es una pizza personal, pero es una pizza, les voy a enseñar y pues pedí wifi para pedir mi Uber después bueno, vamos a abrir la pizza de 45 pesos yo no espero mucho, la verdad uh, se ve bien tiene queso, jamón y champiñones vamos a probarla vamos a probar la picheta mmm, la va bastante bien mmm está buena está muy buena está muy buena le doy un 10 ha sido buena está ya acabamos el día aquí en Split el primer día ya se acabó ya se fue miren ya me estaba anocheciendo y la verdad pues ya estoy cansadita ya me quiero dormir muchas gracias por haber visto el video hasta el final de esta aventura que fue llegar aquí a Split la verdad espero seguirles compartiendo toda mi experiencia a lo largo de este viaje y sobre todo como estos momentitos bien raros y bien cute que estuve pasando en el día y que voy a seguir pasando gracias, gracias por quedarse hasta el final los quiero saludos bendiciones recuerden que los niños nos atan los sueños se pueden cumplir el mejor viaje está por venir nos vemos en nuestra próxima aventura nos vemos en la próxima